¿Cuál es la resolución con respecto de los domos en Ixigualasto que se estaba resolviendo? A ver, el problema que tenemos es que necesitamos que venga la gente de Buenos Aires, de la CONAPLU. ¿No lo visitas ya del comité? No, no, no. De la CONAPLU todavía no ha venido, ha venido gente de la Secretaría de Cultura de la Nación y ha venido el secretario inclusive, a la cual le pedí por favor que enviara una delegación de la CONAPLU porque, a ver, nosotros somos los más interesados, los domos tienen un avance de obra importante y la idea es terminarlos y poderlos concisionar porque si hay algo que nos hace falta en San Juan y en general y en el Valle en particular es tener camas, tener respuesta hotelera y libertad de gama que también es algo que nos hace falta, o sea, San Juan tiene un déficit de camas en lo que se refiere a 4 o 5 estrellas en todo lo que es la provincia y sobre todo en los departamentos turísticos y bueno, los domos vendrían a cubrir una parte de esa falencia.